Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. ¡Suscríbete al canal! De los métodos prometedores que bien sea ya existen como puede ser el pasaporte biológico y las nuevas métricas de las que disponemos para detectar la manipulación sanguínea, bien sean métodos que poco a poco se están introduciendo como puede ser el análisis de los datos de potencia para discernir cuándo un deportista puede estar dopándose y buscar con controles dirigidos específicamente encontrar los casos positivos. Para ir empezando con la materia, los métodos clásicos para la detección del dopaje se basan en un análisis bien sea directo, bien sea indirecto, de marcadores bioquímicos. Sean estos la propia sustancia que estamos intentando detectar, su metabolito, es decir, lo que obtenemos tras la metabolización de esa sustancia en nuestro organismo, ya sea un biomarcador. Curiosamente, el objetivo del dopaje realmente es conseguir una mejora del rendimiento. Paradójicamente, los métodos utilizados para evaluar si alguien se ha dopado no tienen en cuenta esa mejora del rendimiento, sino la simple intencionalidad. Es decir, si algo ha sido introducido en su organismo para conseguir ese propósito de la mejora del rendimiento, aunque ésta no se haya producido. El código de la Agencia Mundial Antidopaje recoge tanto sustancias como métodos prohibidos en su administración. Entre las sustancias podemos encontrar, por ejemplo, agentes anabolizantes, como puede ser el famoso clenbuterol de Alberto Contador. También podemos encontrar hormonas peptídicas o factores de crecimiento. En este caso, un buen ejemplo sería la eritropoyetina recombinante. También podemos encontrar agonistas de los receptores adrenérgicos, como puede ser el salbutamol del caso Chris Froome. También hay moduladores metabólicos, es decir, sustancias encaminadas a aumentar el metabolismo, como puede ser el meldonium de Sarapova. Y finalmente hay diuréticos y enmascarantes, como algunos de los fármacos que se utilizan, por ejemplo, en odontología para anestesiar y similares. Se me ocurre, por ejemplo, la drospirenona, aunque es cierto que hace tiempo que no tenemos positivos con este tipo de sustancias. Estos son algunos ejemplos, pero realmente la AMA dicta que cualquier sustancia cuyo uso no esté autorizado en humanos es un positivo automático en el caso de encontrarse en el cuerpo del deportista. En cuanto a los métodos, la AMA dictamina tres métodos distintos. Por un lado estaría la manipulación sanguínea clásica, por otro lado estaría la manipulación química, ya sea una infusión o una inyección de cualquier sustancia en el organismo, y finalmente el archiconocido dopaje genético. También debemos especificar que para que una sustancia o método sea considerado dopante, tiene que cumplir dos de los tres condicionantes planteados por la AMA. Bien sea porque mejora el rendimiento, porque supone un riesgo para la salud del deportista, o porque viola el código del deporte. En el código del deporte, pues igualdad de acceso, no hacer trampas, todo ese largo, etc. Entonces aquí podemos poner como ejemplo la cafeína. La cafeína es una sustancia que mejora clarísimamente el rendimiento, pero administrada de manera oral, no pone un riesgo para la salud y es fácilmente accesible y no supone ninguna trampa. Por lo tanto, no se considera dopaje. Sin embargo, administrada mediante inyección, sí que supone un riesgo para la salud y mejora el rendimiento, por lo que ya automáticamente se considera como un método dopante a día de hoy. Volviendo ya al tema del dopaje sensustricto, debemos decir que hay una gran infradetección de los casos de dopaje a día de hoy, incluso con todo lo que se ha avanzado en los últimos años, gracias a la introducción del pasaporte biológico y al sistema ADAMS. Si bien es cierto que los últimos estudios científicos serios sobre la materia dataña de casi hace 10 años eran muy rotundos en cuanto a sus conclusiones. Se hablaba de incidencias de dopaje en el deporte profesional de entre el 14 al 39% en función de la disciplina analizada y, sin embargo, la detección rondaba el 1-2%. Eso demuestra la gran infradetección que tenemos incluso a día de hoy, porque, aunque asumamos que esas cifras hayan podido mejorar algo en los últimos años, desde luego no se habrán igualado. Por otro lado, existe la problemática clásica de lo que los anglosajones llaman time lag en el dopaje, es decir, la mayoría de las sustancias que se utilizan para mejorar el rendimiento no se utilizan en el mismo momento de mejorar el rendimiento, sino bastante antes, por lo que hay un espacio de tiempo entre la administración y la mejora del rendimiento. Eso hace que necesitemos recurrir a controles fuera de competición con la problemática que eso supone, ya que la mayoría de las sustancias tienen una ventana de detección que puede llegar a ser extremadamente corta, como puede ser en el caso de las microdosis de eritropoyetina recombinante, quizás la sustancia más útil para mejorar el rendimiento en el deporte de resistencia. En estos casos, por ejemplo, si yo me administro una dosis de EPO nocturna, es muy probable que a la mañana siguiente ya no dé positivo en el test. Y como bien sabemos, y con esto ha habido mucha polémica y anulaciones de condenas gracias a tribunales convencionales, el tema de los testeos nocturnos y el pasaporte biológico es bastante polémico en la mayoría de países. Por lo que los deportistas pueden jugar con esa ventana de detección para intentar doparse. Y dejemos ya al margen el tema de que se permiten hasta dos controles evitados sin que se declare un positivo, por lo que también pueden jugar con esa ventaja. La utilización del pasaporte biológico ha venido supliendo estas carencias, ya que es algo más sensible para la detección de la manipulación sanguínea, pero es una metodología que también tiene sus limitaciones. Consiste en el establecimiento de unos rangos normales y esperables para el deportista en cuanto a marcadores sanguíneos. Y cuando el deportista sale de esos rangos, pues empieza a llamar la atención y bien se puede sancionar directamente o bien se puede buscar controles dirigidos para pillarle. Si se decide por la sanción automática, es un proceso bastante opaco y subjetivo en el que media un tribunal de expertos que tiene que ponerse en común. Y es un proceso bastante complejo llegar a sancionar directamente solo por el pasaporte biológico. Además, y esto es una limitación que hay que tener en cuenta, los marcadores sanguíneos se pueden ver modificados por diversos factores que nada tienen que ver con el dopaje. Bien sea la exposición y el entrenamiento en altitud, bien sea unas simples hemorroides sangrantes, una úlcera sangrante, el uso de cierta medicación. Por lo tanto, a veces es difícil saber a ciencia cierta si el deportista se ha dopado o no. Y estamos jugando con rangos de probabilidades establecidos con estadística bayesiana, que evidentemente es mejor que no hacer nada, pero tiene sus limitaciones como ya he comentado. Frente a estos métodos indirectos, la utilización de los propios rendimientos del deportista supone una ventaja enorme que viene ya determinada por la evidencia previa. Nosotros sabemos que cuando se empezó a utilizar la eritropoyetina en el pelotón profesional, los rendimientos aumentaron exponencialmente en los primeros años para posteriormente decaer conforme se fueron implementando controles cada vez más eficaces para captar el uso de esta sustancia. Esto ha pasado en el ciclismo, pero ha pasado también en el mundo del atletismo. Por otro lado, la utilización de los propios rendimientos del deportista tiene la ventaja de que capta el mismo momento del rendimiento y no el antes, como tiene que ser con los controles dirigidos cuando buscamos problemas con el pasaporte biológico. Entonces nos podemos olvidar de los controles fuera de competición. Además, en estos casos es irrelevante si el deportista está utilizando una sustancia enmascarante o microdosis, porque al final lo que va a cantar, lo que va a saltar a la luz, es un rendimiento anormal del deportista. En definitiva, nos vamos a un posible error menor que el que teníamos con los biomarcadores, porque recordemos que se pueden producir también falsos positivos con biomarcadores por diversos factores, como ya he explicado, la altitud, heridas sangrantes y un largo etcétera. Es importante mencionar también que la comparativa de rendimientos será mucho más sencilla en eventos que concursan en un entorno cerrado, dígase por ejemplo una pista de atletismo o eventos de piscina cubierta, mientras que en eventos abiertos, por ejemplo una carrera de trail running o una carrera ciclista, va a ser un poco más complicado. Por suerte, en este tipo de eventos tenemos los datos de los potenciómetros que nos permiten construir una curva de potencia y comparar así los sucesivos rendimientos de un mismo deportista. No obstante, y aquí sí que hay que decir algo muy claramente, y es que esos datos solo nos van a decir qué es lo que ha hecho el deportista en ese mismo evento, pero no lo que habría podido llegar a hacer. No tiene por qué significar el máximo rendimiento posible. Ya que monitorear curvas de potencia íntegras sucesivas es una tarea harto complicada, algunos autores han sugerido simplemente monitorear una simplificación de esta mediante ya sea la potencia crítica o el FTP. Con esta simplificación podemos buscar diversos parámetros que nos puedan indicar la posibilidad de dopaje. Por un lado, podríamos observar una potencia crítica demasiado alta para lo que sabemos que es fisiológicamente posible. Lo mismo ocurriría para la W' o capacidad de reserva funcional, que en definitiva son todos aquellos rendimientos que se desarrollan por encima de la potencia crítica. Si observamos rendimientos anormalmente altos para lo que es fisiológicamente posible, podemos empezar a sospechar. Por otro lado, también podríamos monitorear los incrementos drásticos en estos parámetros en un mismo deportista, por ejemplo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Y finalmente, si disponemos de una potencia crítica, podemos establecer más o menos el resto de la curva de potencia y observar si ha habido en una duración diferente algún rendimiento anormalmente elevado. Digamos que estas serían las tres posibilidades, las tres casuísticas en las que podríamos utilizar la potencia para buscar un indicio de dopaje. A la hora de proponer los datos de potencia como un método que se podría llegar a incorporar al pasaporte biológico, tenemos que tener en cuenta que cualquier método que propongamos debe de ser suficientemente específico y sensible. ¿Y esto qué significa eso? Muy sencillo. Por un lado, ¿cuántos positivos del total de personas dopadas llego a detectar? Con los métodos actuales que utilizamos, suele rondar la cifra del 10-20% del total de dopados. Entonces, si podemos rondar esas cifras o superarlas, es un método bastante interesante. Y sobre todo, evitar los falsos negativos y falsos positivos. Eso es importantísimo para que al final, posteriormente, no haya dudas a nivel judicial. Idealmente, sobre todo, los falsos positivos, evitarlos en el 99% de los casos, o incluso si puede ser el 100% mejor, para dar unas garantías al deportista de que no va a ser condenado injustamente. Tenemos que tener en cuenta también que en los deportes de resistencia en general, la variabilidad de los rendimientos a lo largo de un ciclo íntegro de competición, dígase una temporada, por ejemplo, en ciclismo, suele ser baja. Estamos hablando de en torno a 2,53% de variabilidad de esfuerzos a máxima intensidad a lo largo de una temporada íntegra. Para acabar ya el comentario acerca de la potencia y su utilidad como método antidoping, destacaría, a modo de comentario personal, que, sobre todo, el concepto de la potencia crítica sería un buen marcador para detectar dopaje sanguíneo, porque al final, pues, el potencial para oxigenar la sangre tiene una importancia mayor en esfuerzos de más larga duración, como los que puede reflejar la potencia crítica, y el valor de W' o capacidad de reserva funcional determinaría más bien el dopaje con métodos que buscan aumentar la fuerza, dígase, por ejemplo, los anabolizantes. En la problemática que nos encontramos principalmente con el uso de la potencia es que lo primero es un parámetro test dependiente. Como ya bien sabemos, la potencia crítica la podemos determinar en base a 3, 4 intérvalos de duraciones distintas que podemos elegir. La potencia crítica que obtengamos va a depender de eso. Y, por otro lado, con el tipo de testeo que se suele hacer al respecto a la potencia crítica, que suele ser test de duración más bien corta, las estimaciones de la curva de potencia de la parte derecha, dígase esfuerzos de una hora, una hora y veinte, suelen ser bastante, bastante malas. Así como en el valor de W' suele haber bastante mala capacidad predictiva. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora, sobre todo, de inferir puntos de la curva de potencia que se salen de la asíntota que forma la potencia crítica que se haya establecido por el método que se haya elegido establecer. Concluyendo esta temática, diría que con la información y la evidencia que tenemos a día de hoy, la potencia, los registros históricos de potencia de un atleta deberían ser incorporados a los datos de pasaporte biológico y para que podamos jugar con ambos a la hora de establecer simplemente de manera predictiva cuando el deportista puede estar dopándose. A partir de ahí, eso de ninguna manera puede servir de manera condenatoria, pero sí que nos podría servir para la realización de controles dirigidos buscando cierto tipo de sustancias. Como he dicho anteriormente, el antidoping a día de hoy tiene una función principalmente de asustar al deportista para evitar que se dope tanto el antidoping como las condenas posteriores porque del total de casos de dopaje que se estima existen estamos captando una fracción relativamente pequeña. Entonces, todo método novedoso que podamos incorporar que nos ayude a la realización de controles más precisos, bienvenido sea. Desde luego no creo que estemos cerca, como he leído en algún lugar, de utilizar la potencia como un método antidoping fiable, pero sí que es un método de ayuda a los que ya tenemos establecidos en los protocolos y que yo creo que irá cobrando protagonismo poco a poco. A partir de ahí, todavía estamos muy, muy lejos de combatir de manera efectiva y eficaz el doping. Creo que se nos están escapando muchísimos casos. Y sobre todo creo que no estamos asustando suficientemente al deportista con las sanciones. Yo soy un firme seguidor de las corrientes que proponen la utilización de condenas de por vida, sobre todo para la utilización de determinadas sustancias que bajo ningún concepto pueden encontrarse en tu cuerpo, digas esteroides anabolizantes o eritropoyetina. Y creo que esos métodos de dopaje que son realmente los más eficaces se podrían combatir eficazmente simplemente de esa manera. Pero bueno, evidentemente esto es un tema político. Hay mucho que combatir todavía, hay muchas decisiones que tomar y en el momento actual pues estamos donde estamos. ¿Podríamos estar mejor? Sin duda. También creo que hemos progresado enormemente en la última década y vamos en la buena dirección, aunque lentamente. Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast. Espero que los conceptos básicos en torno al antidoping y el potencial del uso de potencia para el futuro en la lucha contra el dopaje hayan quedado algo más claros después de este episodio y os remito al próximo episodio que va a consistir en un debate muy interesante con un invitado muy especial. Nos vemos en el próximo capítulo de Sitco Talks.